Me dirijo a ustedes con el propósito de mantenerlos informados sobre los últimos acontecimientos en relación con la separación del cargo del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y la designación del gobernador interino. Seguramente en los últimos días les ha llegado todo tipo de información, en muchos casos contradictoria y preocupante. Lamento mucho la zozobra que esto les ha generado. La gente de Nuevo León se merece más de quienes tenemos el honor de servirles como servidores públicos. Como ustedes saben, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda ha decidido dejar temporalmente su cargo como titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León para postularse a otro cargo de elección popular. En estos casos, nuestra constitución señala que para separarse del cargo, el Congreso le debe conceder una licencia. Más allá de las opiniones que se puedan tener sobre la decisión del gobernador, lo más importante en este momento es que el Poder Ejecutivo no se quede sin titular. De este poder depende la adecuada prestación de los servicios públicos, como el del agua, que es un tema prioritario para toda la comunidad neoleonesa, o el de seguridad pública, un tema preocupante que conozco de primera mano. Cumpliendo con la obligación que le ordena la constitución local, el Congreso del Estado me ha conseguido el más grande honor de mi vida, designarme como gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. A pesar de todos los rumores, noticias falsas y desinformación en torno a este procedimiento, hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en un comunicado mi designación como gobernador interino. Aunque toda mi carrera profesional la he desarrollado dentro del servicio público, nunca he tenido un cargo político de representación popular. En todos estos años he tenido la oportunidad de trabajar con administraciones de distintos partidos políticos sin ningún tipo de problema. Esto lo he conseguido con una fórmula muy sencilla. Mi lealtad está siempre del lado de la justicia, mi comportamiento apegado a la ley y mi compromiso con la ciudadanía. Lo mismo ofrezco a las y los nuevoleoneses, que mi actuar siempre esté apegado a la justicia y a la ley. Y les reafirmo que mi único compromiso es con ustedes. En los últimos días hemos sido noticia a nivel nacional e internacional por acciones penosas llevadas a cabo por personas que quieren imponer por la fuerza física lo que no pueden conseguir a través del derecho. El estado ha sido el estado ha sido el escenario de conflictos y enconos. En Nuevo León están mi esposa y mis hijas, mi madre y mi familia. Aquí tengo mis raíces y aquí veo mi futuro. Al igual que muchas y muchos de ustedes me preocupa lo que pasa en nuestro estado. Por esta razón, quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas a dejar atrás estas páginas oscuras de la historia de nuestro estado y aprovechar este tiempo para construir un diálogo que nos permita construir el estado que queremos. Finalmente, al gobernador con licencia, Samuel Alejandro García Sepúlveda, le hago un sincero ofrecimiento para hacer una transición ordenada. Así mismo, le garantizo que durante el tiempo que dure mi gestión, me encargaré de gobernar sin sobresaltos y le daré seguimiento a los proyectos estratégicos emprendidos por su administración. Al final del día, todas y todos formamos parte del mismo equipo, el gran y próspero estado de Nuevo León. A sus órdenes, para sus preguntas. Gobernador, ¿con quién dialogó hace algunos momentos? ¿Con quién dialogó? Voy a empezar, voy a seleccionar al azar, por favor, guíame con quien no. ¿Con quién se entrevistó el día de hoy y con quién va a ser la transición? Me recibió el secretario de Seguridad Pública, el doctor Gerardo Palacios Pámanes, en la puerta, como ustedes vieron. Fue quien abrió la puerta del Palacio de Gobierno. Me recibió también el comisario general de la Policía Estatal, Fuerza Civil. Y en el despacho privado del señor secretario general de Gobierno, el doctor Javier Navarro Velasco, acompañado del jefe de la oficina ejecutiva del gobernador, el licenciado Miguel Flores. ¿Pudieron dialogar con Navarro Velasco? ¿Dialogaron con Navarro Velasco? Sí, dialogué con el doctor Navarro Velasco. El doctor Navarro Velasco me comentó sobre la intención del doctor García Sepúlveda de estar aquí en este lugar. Transcurrieron muchos minutos, yo les dije a ustedes que dos minutos y transcurrieron muchos minutos. No llegó el señor gobernador con licencia, no sé si se encuentra ya en las instalaciones de este edificio. Y le referí yo al doctor Navarro como al licenciado Flores, que saldría del Palacio para atenderlos principalmente a ustedes y dar el mensaje que di a la comunidad de Nuevo León. Es decir, ¿se queda aquí todavía? ¿Se va a quedar aquí? 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 Oficialmente soy el gobernador interino del estado de Nuevo León desde el primer minuto de este día 2 de diciembre de 2023 hasta el día 2 de junio de 2024 y por supuesto en los términos que el Congreso del Estado me ordenó ejercer ese poder. ¿No puso resistencia el gobierno? ¿No pusieron resistencia? Perdón. La ley establece un periodo de 30 días tras el cambio para hacer las entregas de recepción. Yo por supuesto lo ofrecí antes de este momento, durante incluso inmediatamente después de mi toma de protesta ofrecí una transición ordenada. Durante los momentos posteriores a la toma de mi protesta reiteré esta intención de hacer una transición ordenada sin sobresaltos ni retrasos. Lo reitero en este momento que cumplamos cabalmente con la entrega recepción de toda la información, recursos y todos los actos de que conste la administración pública central y descentralizada así como de la misma manera en la que yo habré de entregar cuando concluya este encargo. ¿Plantearía cambios en el gabinete? ¿Plantearía cambios en el gabinete, gobernador? ¿Qué sigue, perdón? Voy a contestar a quien señale, por favor, discúlpeme. ¿Qué sigue para no ver una obra de sus nombramientos? Sigue la búsqueda de lo que dije, de luchar todos juntos, sociedad, empresarios, academia, las instituciones de la sociedad civil y el gobierno de la mano para combatir al enemigo que está fuera de estas paredes, que es la falta de agua, la mala calidad de aire que respiramos, la grave calidad de la movilidad que tenemos y la crisis de inseguridad que incluye, por supuesto, la atención de cada uno de los casos de feminicidios que se suscitan a nuestra entidad. Atender con diligencia, entre ellas, la alerta de violencia de género que existe en nuestro estado en armonía con la sociedad civil, con los medios de comunicación y con todas las asociaciones críticas del gobierno para abatir este flagelo que será todos los días a las mujeres y niñas de nuestro estado. ¿Plantearía cambios en el gabinete? ¿Plantearía cambios en el gabinete, gobernador? ¿Y cuál sería su primer acto público? Repito, acá estamos de este lado, acá estamos de este lado, acá estamos de este lado, por favor. ¿Habrá cambios en la Secretaría de Seguridad, en la Secretaría General del Gobierno? ¿Habrá cambios? Lo dije en las horas previas y lo dije ahorita de nuevo, sin sobresaltos. Lo primero que haré será saber el estado que guarda la administración pública central y la administración pública centralizada. Para esto, por supuesto, tendré que tener un diálogo con los titulares de cada una de las secretarías y direcciones involucradas y a partir, por supuesto, de la evaluación que se haga de su desempeño y su disposición, por supuesto, que permanecerán en el encargo quienes no tengan disposición o decidan retirarse, por supuesto, también que serán retirados de su encargo. ¿Tendrá aquí su oficina? Hace unas horas, unas tres, cuatro horas durante la tarde, el exgobernador ahora, Samuel García, señalaba que él iba a seguir gobernando a través de, obviamente, de su secretario general de gobierno, que usted no iba a llegar, que no habían podido con sus grupos legales. ¿Qué le dicen ahora? Yo le digo al gobernador y le digo a todo el pueblo de Nuevo León que el Congreso de Nuevo León ejerció su facultad soberana contenida en la Constitución local, que esto fue reconocido por dos tribunales constitucionales en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que le tengo que decir. Nuestro más alto tribunal reconoció el proceso democrático verificado por el Congreso y que honrosamente recayó en la designación de su servidor como gobernador interno. Eso es lo que le tengo que decir y que voy a cumplir a cabalidad con las órdenes de la Constitución del Estado de Nuevo León y todas las leyes y reglamentos derivadas de esa Constitución. ¿Qué es lo primero que hablará ahorita con el gobernador, Samuel García? ¿Qué es lo primero que hablará ahorita con el gobernador? ¿Tienes facultad para destrabar lo tanto que tienen? No le escuché al inicio de la pregunta. ¿Los temas principales como es el tema del fiscal, el tema de todos los vetos que se hicieron en los recursos, recursos municipios, se pueden destrabar en este periodo que puede estar? Lo dije después de mi toma de protesta y lo reitero en este momento, son temas prioritarios para la administración pública, la buena marcha de las finanzas, la seguridad y la justicia. Por supuesto que serán los temas que se pondrán al inicio de la discusión, saber los motivos que hubieran determinado estos litigios, saber el estado que guardan. Tendré las reuniones necesarias con el secretario general de gobierno, con el consejero jurídico del gobernador y con el tesorero general del estado para que me informen las condiciones a propósito, entre otras de los casos que refiere, el estatus que guarda el procedimiento para la designación del fiscal, el reparto de fondos a los municipios tan discutido públicamente y el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo en días pasados al Congreso del Estado. Serán también temas prioritarios, entre los cuales por supuesto mediará un diálogo entre los titulares de las secretarías involucradas. El gobernador con licencia ya se encuentra aquí, ¿qué es lo que van a platicar con él? Los alcaldes que le externaban este tipo de situación, ¿qué le comentan, qué le dicen? Tuve un acercamiento con un alcalde que me expresó sentidamente la falta de ambulancias en su municipio, la falta de recursos para trasladar a los jóvenes de sus comunidades a las escuelas, la falta de recursos para poder pavimentar calles, para la mejor comodidad y tránsito de sus pobladores. Ese alcalde me pidió sentidamente su apoyo. Yo le referí que sería de los primeros municipios, sino el primero, el que yo habría de visitar. Y este compromiso lo asumo con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas de este estado, independientemente de su origen partidista, serán tratados todos por igual, porque todos son los administradores de los recursos públicos que son finalmente aportados por cada uno de los ciudadanos nuevoleoneses. ¿Se va a esperar a Samuel García? No quiero anticipar una respuesta sin antes conocer los motivos por los cuales esos recursos no han sido dispersados entre los alcaldes que reclaman puntualmente su entrega. Para esto tendré las reuniones necesarias con el tesorero general del estado, quien deberá explicarme puntualmente esos motivos. Y si los motivos fueran injustificados o violaron o vulneraron los mandamientos de la ley, por supuesto que serán eliminados y los recursos llegarán a sus destinatarios, que son las y los ciudadanos de Nuevo León. ¿Cuáles son los primeros temas que van a hablar con Samuel García si ya se encuentra aquí en el Palacio de Gobierno? Yo vengo únicamente a tomar posesión del encargo del Poder Ejecutivo. Espero una transición ordenada, una entrega-recepción ordenada, los temas que el señor gobernador con licencia quiera tratar con gusto y en un ambiente de respeto, de civilidad, los discutiremos abiertamente. No he hablado con él. Le dirigí un mensaje y lo he explicado públicamente. Tras mi toma de protesta, yo le dirigí un mensaje al gobernador con licencia ahora y ese mensaje hasta esta hora no ha sido respondido. No he tenido ninguna comunicación con el señor gobernador con licencia hasta esta hora, la una con diez minutos del día dos de diciembre. Espero que en ese marco de respeto y civilidad que le he ofrecido permanentemente, se tenga ese diálogo para garantizar la transición ordenada en pro de los ciudadanos y ciudadanas del Nuevo León. A usted me está preguntando, le contestó, dígame. Espero que me reciba. Va a permanecer aquí durante la madrugada. Espero que me reciba, insisto, como lo dije, con respeto y con civilidad, la que le he tenido siempre, siempre he respetado al gobernador. Él lo sabe, nunca ha expresado una palabra que denuestre su imagen, su persona o su nombre y nunca la expresaré. En ese marco de respeto, habré de ofrecerle el diálogo y espero reciprocidad en él. ¿Cómo va a esperar a que llegue para platicar con él? No sé, probablemente me retiraré al concluir esta entrevista, probablemente me retiraré detrás esta rueda de prensa, salvo que exista alguna situación extraordinaria. ¿Qué va a pasar si no le permiten tomar o asumir su cargo? No le he contestado a usted, ¿verdad? Sí, discúlpeme. ¿Qué va a pasar si no le permiten asumir el cargo que le ha sido designado? Lo he dicho también públicamente, el que no se me permita tomar posesión de todos los recursos, la información, los bienes para el buen ejercicio de la administración, nos buscaremos algún lugar en donde se ejerza el poder ejecutivo. Advierto, permítame, déjame nada más contestar. Bueno, para continuar, perdón, encuentro disposición, toda vez que, como ustedes ven, las puertas estaban cerradas y estaban amuralladas y las puertas fueron abiertas y retiradas las murallas para que yo entrara y ustedes también. También espero esa misma actitud, esa actitud he ofrecido siempre durante mis casi 27 años como servidor público. Y por supuesto... A la hora que guste lo recibe de Samuel García. Y por supuesto, en la misma condición y con la misma filosofía, esperaré este diálogo y que favorezca, perdón, la entrega a recepción. Gobernador, si usted se va a intentar entrevistar con Samuel García, ¿nos va a tener a la salida para ver lo que le dice? No le he dicho que voy a hablar con el doctor Samuel García. O sea, ¿no va a hablar con él? ¿No va a hablar con él ahorita? Ya le dijo... No les he dicho que voy a hablar con él. El señor Pámanes le acaba de decir que ya lo va a recibir Samuel. Sí, sí lo escucharon ustedes. ¿Y va a ir, va a acudir usted? No he tomado una decisión. Yo llegué puntualmente aquí a las... Dez pasada a las 12 de la noche. Esperé un tiempo. Estimé prudente. Veré las condiciones de diálogo. Si él tiene la voluntad de dialogar con su servidor, por supuesto que lo haremos. ¿Qué es un despliegue de seguridad de helicóptero, de... Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba. Es la primera ocasión en mis 44 años que tengo problemas para entrar al Palacio de Gobierno en la Casa de los Nuevo Leoneses. Eso es lo que opino. El secretario es una persona muy respetuosa, ha sido respetuosa conmigo y yo con él. Me inquirió sobre si yo tenía notificaciones de la Suprema Corte de Justicia o tenía las resoluciones íntegras de la misma. Es obvio que no. Es obvio que estas notificaciones no corren a cargo del gobernador interino del Estado de Nuevo León ni de ninguna de sus dependencias. Le expresé el hecho notorio de la publicación en las páginas y redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contiene la información que al inicio de esta rueda de prensa comuniqué a ustedes y que por tanto esperaba una respuesta serena, civilizada y en un marco de legalidad, por supuesto en su condición, el doctor de jurista que lo conozco hace más de 26 años, casi 27. No he hablado con ningún secretario, le dirigí, salvo con el doctor Navarro, como les dije, además de enviar mensajes durante la madrugada del jueves al gobernador que no fueron respondidos, también le dirigí mensajes al secretario de seguridad que también hasta esta hora fueron omisos en responder. Con el único secretario con quien tuve diálogo es con el secretario general, quien, insisto, mostró respeto permanente a su servidor. Quiero comentarles que el día miércoles fue un día, una jornada habitual para mí. Yo me desperté y me fui a la junta de seguridad a las 8 de la mañana en el penal de Apodaca. Luego tuve una reunión con un mando militar y tras esto me fui a mi oficina. Ese día, como vicefiscal, yo tenía pactada con la secretaria de Salud la capacitación de cientos de agentes del Ministerio Público en temas tan relevantes como el trasplante de órganos de personas fallecidas o con muerte cerebral para favorecer la vida de personas que requieren esos trasplantes. Ese curso fue auspiciado por la Secretaria de Salud con el mejor interés de salvaguardar la vida de quienes necesitan un trasplante y para prolongar la vida de quienes tienen una muerte cerebral. Esa es la actitud con la que tuve la fortuna de coincidir con la Secretaria de Salud y que afortunadamente concluyó positivamente pese a mi renuncia. Toda vez que el curso estaba pactado por la tarde, yo presenté mi renuncia antes de esa jornada. Con esa misma actitud espero recibir a todas y todos los secretarios de esta administración. Me pondré a sus órdenes, el primer servidor público de este estado es el de la voz, es el gobernador, el primer mandatario, es el primer obligado a cumplir el mandato de la población y ese soy yo. La misma actitud de servicio espero de las y los secretarios como de los directores y directoras de los distintos institutos de la administración descentralizada. Tengo previsto la ejecución de los primeros actos de gobierno, está en proceso de elaboración la documentación oficial para su comunicación, tienen por objeto esencialmente conocer el estado que guarda la administración, está con un informe que será requerido al área correspondiente de este gobierno del estado y por supuesto.